¿Lo ha gestionado bien McLaren esto? Bueno, a ver, primero de todo, mucho respeto entre todos, porque se nota que es una sprint, de acuerdo, pero luego has de clasificar con este coche y competir mañana. Entonces he visto mucho respeto en esa salida que estamos viendo. Y de todas maneras, sí que da la sensación de que Piastri y Norris han quedado muy lejos de Verstappen. Yo no sé si hubiese cambiado la foto, como dice Toni, es decir, los dos McLaren de segundo y tercero, pero sí que es verdad que no han incomodado, las primeras vueltas no han incomodado a Verstappen. Se han conformado muy pronto con el segundo y tercero, cuando quizás con Norris sí que tenían opciones, por lo menos de intentarlo, y como yo decía, creo que se podría haber intentado el cambio de posición, inténtalo Norris, que no puedes, si no puedes... Mira lo bonito que ha sido. Ahí es el momento en el que ha estado delante Norris. Y dices, bueno, aquí está delante, tiene además de RS, lo va a poder conservar, pero fijaos qué bueno es Verstappen. Y Norris ha dicho en la entrevista. No da una... Pero... O sea, no... ¿Cómo se...? O sea, no, realmente el tío tiene un pequeño gap y va por él, ¿no? Cuando todo el mundo pensaba que se iba a tirar por fuera, pam, se tira por dentro. Pero Norris lo ha dicho en la entrevista diciendo, ha abierto la puerta como un amateur. Ha dejado muy abierto en el interior, no se lo puedes dejar tan claro a Verstappen. A Verstappen y también a Piastri. Sí. O sea, al final... Sí, luego a Piastri le ha dejado el exterior de la curva 6, ¿no? Que le ha hecho un exterior que también piensas, qué raro, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, yo creo que Norris se ha metido en problemas. Se ha metido en problemas teniendo la victoria, teniendo al menos ese primer lugar de esas primeras vueltas. Luego hubiésemos visto cómo, fijaos, ¿no? Cómo se tira, qué bien, dices, qué bien lo ha hecho Norris. Porque además ha respetado la línea del DRS para tirarse desde muy lejos, teniendo DRS, pudiendo proteger esta frenada. Sí, pero mira cómo le cerraba el interior, pero luego se abre en el último momento y Verstappen está ahí con la caña. Porque parece, de eso que te decía, ¿no? Que parece que Verstappen dice, se va a tirar por fuera, se va a tirar por fuera. Y Norris también dice, no, se va a tirar por fuera, voy a poder frenar por la parte limpia. Y no, se va y se tira en el último momento por dentro. Es espectacular. Salvando las distancias, me recuerda mucho a una maniobra de Fernando el año pasado a Luis Hamilton en Bahrein. Que también le amaga por fuera y luego le hace lo contrario. Exactamente, exactamente. Estos tíos, estos pilotos, no tienen una idea preconcebida de lo que van a hacer. Es decir, están improvisando constantemente. O sea, yo creo que Verstappen dice, me voy a tirar por fuera. Pero cuando ha visto que Norris cubría esa parte, ha dicho, no, ahora me tiro por dentro. Porque el interior, te has olvidado de cubrir el interior. Y eso es lo que les hace grandes. Que realmente es difícil luchar con ellos porque no sabes por dónde te van a tirar el coche. Son imbatibles, son magos.